Esta historia comienza en el día en que Dios a su puerta llamó Y Mercedes con gran alegría pronto dijo Señor aquí estoy Un anhelo, un proyecto de vida al servicio del reino de Dios En Jesús encontró su camino, misionero y de contemplación Marianitas celebramos esta obra que Dios comenzó Y a su gloria hoy cantamos cual rosal florecido de amor Ciento cincuenta años de caminar y de ser Marianitas para el mundo, para el mundo una obra de Dios Desde cada rincón de la tierra Donde nuestro rosal se esparció Por la fraternidad y el carisma Hoy le damos las gracias a Dios Y a ejemplo de nuestras hermanas Que entregaron su vida y su ser Por amor a Jesús y a los pobres Seamos fieles a nuestra misión Marianitas celebramos Esta obra que Dios comenzó Y a su gloria hoy cantamos Y a su gloria hoy cantamos cual rosal florecido de amor Ciento cincuenta años de caminar y de ser Marianitas para el mundo, para el mundo una obra de Dios Que viviendo este tiempo de gracia Nuestro fuego se vuelva a encender Reemprendamos de nuevo el camino Con la misma entereza que ayer Y en unión con la iglesia de Cristo Al servicio de la humanidad Respondamos a los desafíos Y vayamos con fe hasta el final Marianitas celebramos Esta obra que Dios comenzó Y a su gloria hoy cantamos Cual rosal florecido de amor Ciento cincuenta años de caminar y de ser Marianitas para el mundo, para el mundo una obra de Dios Marianitas para el mundo, para el mundo una obra de Dios Ciento cincuenta años de caminar y de ser